Claudia Villegas, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Claudia, pues bien, aquí empezando la semana y preguntándonos qué tema nos vas a presentar en este día, Claudia, por favor. Gracias, Julio. Amigos, amigas, es semana de presupuesto. Tenemos, pues, todo el ánimo y todas las ganas en este país de que el presupuesto 2022 impulse ese punto tan necesario que es el del crecimiento, Julio, porque sin crecimiento nos metemos en problemas. No solamente no se crean los empleos, aunque la estrategia del outsourcing, Julio, pues resultó muy buena porque se registraron más empresas, están dándole, pues, a sus trabajadores lo que se necesita en materia de prestaciones, pero el presupuesto 2022 no solamente será a nivel político, Julio, la prueba de Rogelio Ramírez de la O, el tan esperado secretario de Hacienda que llegó desde Estados Unidos después de ver la mitad del sexenio, sino que, Julio, pues, vamos a ver en el presupuesto 2022 si el dinero que se tiene, pues, alcanza para cubrir todo lo que tenemos en materia de transferencias, de programas sociales, si alcanza los recursos para seguir apoyando a petróleos mexicanos. Ya hoy la agencia Bloomberg adelanta algo que ya les habíamos venido comentando aquí, Julio, de que petróleos mexicanos iba a tener el apoyo del gobierno para refinanciar deuda y que podrían ser esos recursos del Fondo Monetario Internacional de 12.200 millones de dólares, los que se podrían usar, Julio, para reestructurar una parte de la deuda de petróleos mexicanos, 113 mil millones de dólares, es muchísimo dinero, Julio. Claudia, fíjate que vivimos entre declaraciones políticas de que el presupuesto va a alcanzar, que hay datos de que hay ahorros por enormes cantidades de dinero que hacen que se pueda evitar el crear nuevos impuestos y, al mismo tiempo, las voces adversas al gobierno actual, al gobierno del presidente López Obrador, que aseguran que estamos en un momento crítico, que no hay el dinero suficiente, que no se va a poder destinar el dinero adecuado para los rubros necesarios, fundamentales del país. ¿Cuál es ahí la realidad, Claudia? ¿Cuál es tu punto de vista? Qué bueno que tocas el punto de los impuestos, porque sí quiero adelantarles. Ya vamos a platicar la próxima semana, pero se presenta el proyecto de presupuesto de ingresos 2020, se presenta la iniciativa de ley de ingresos y se presenta la miscelánea. Ya dijo el presidente López Obrador, lo dijo el secretario de Hacienda y lo refrendó Raquel Buenrostro, no habrá reforma fiscal tributaria como tal, sino que habrá simplificación de cómo se cobran los impuestos. Ahí vienen las sorpresas, Julio. Va a ser una miscelánea fiscal, te puedo adelantar, histórica. Habrá cosas muy interesantes porque no solamente se van a seguir fiscalizando a los sectores que históricamente no se han fiscalizado, sino que seguirán buscando la manera de cómo cobrar mejor, de cómo no enredarse en el tema de las deducibilidades. Así que ahí habrá muchas sorpresas, Julio. También el tema de cómo se sigue mejorando el gasto corriente, pero que esa misma austeridad no ahorque la eficacia del gobierno en un momento clave, la rebatinga y los jaloneos entre los gobiernos de los estados. Tenemos un año también que van a haber elecciones. Los gobiernos de los estados quieren tener presupuesto para mostrar que están haciendo cosas y no lo pueden hacer si no lo tienen a través del presupuesto de ingresos. Yo tengo una esperanza en ese sentido de que esas minucias políticas permitan que el presupuesto de ingresos, si bien no se apruebe hacia el 15 de septiembre, pues sí tome un par de días, pero que se apruebe bien para que pueda funcionar la economía. Y bueno, Julio, pues yo creo que la verdad es que la gran sorpresa va a seguir siendo como demuestra el gobierno de López Obrador, que en este país no se cobraban bien los impuestos, no se hacía bien el trabajo de fiscalización y que por eso se tenía que seguir endeudando el gobierno. Esto era como una especie de círculo vicioso, Julio. Sí. Claudia, gracias por darnos este adelanto de lo que se puede esperar en estas propuestas próximas. particularmente nos dices que va a tratar de desenredarse el tema de la deducibilidad, que hasta ahora no sé qué tanto las grandes empresas realmente lo puedan realizar de manera correcta o recurren a algún tipo de trucos, por un lado, pero en general muchos de quienes tributan de manera como personas físicas o en pequeñas empresas, creo que se topan con muchos problemas para realmente poder deducir muchos de los gastos que tienen. ¿Crees que habrá una mayor permisibilidad, una mayor flexibilidad para poder hacer deducibles más gastos, al menos en usuarios individuales o de pequeñas empresas? Yo creo que será al revés y ya lo está mostrando un poco el servicio de administración tributaria, Julio, porque si vemos, por ejemplo, ¿qué está pasando con las reglas de origen de la industria automotriz? Las reglas de origen que ahorita es un problema en el marco del T-MEC. Bueno, aquí en México la industria automotriz tenía muchas deducibilidades o tenía muchos programas de estímulo vía fiscal. No estaba aplicando bien las reglas de origen. En Estados Unidos le están pidiendo a la industria automotriz, a las armadoras estadounidenses que están acá que demuestren que sí realmente están comprando allá autopartes o están comprando piezas para que también tengan deducibilidad allá. Lo que quiero decir es que la deducibilidad, ¿cómo la entendemos los ciudadanos de a pie? Que deducimos, no sé, nuestros gastos médicos, nuestros consumos en restaurantes, hasta el tope que nos pide la ley. Bueno, creo que ahí no está tanto la clave de lo que va a hacer el gobierno como en los grandes sectores y en las grandes empresas que han venido de alguna manera utilizando esto para pagar menos impuestos. Y si comparas un poco la tasa con la que tributan en sus países o con la que les cobran en otras partes, pues ahí vas a ver que están de alguna manera aprovechando muchos de los marcos fiscales. Ya desapareció con esta reforma que tuvimos, esta reforma constitucional, el asunto de los perdones fiscales. Ya desaparecieron muchas cosas, pero creo que por ahí viene la sorpresa porque si no, no hay de otra manera que no sea creciendo más allá del rebote, como decíamos, para que la deuda no se convierta en un lastre, que es el tema que traemos esta semana en proceso. Claudia, ahora sí que tocando o relacionándolo un poco con el tema de esto que hemos estado hablando de la ultraderecha, de Vox y de Santiago Abascal y demás, es previsible, parece que todo se encamina a que estas nuevas propuestas hacendarias, tanto de ingresos como de egresos, no escandalicen a nadie de la ultraderecha. O sea, no hay nada que se esté pensando que afecte la propiedad privada, las herencias, las donaciones, nada, ¿verdad? No, yo no lo veo por ahí, por lo que he podido reportear, Julio, pero imagínate que a estos grupos ultraconservadores, diría yo también ultracapitalizados, por los grandes márgenes que han tenido, deja ya que si son ultraderecha o ultraizquierda, han estado ultracapitalizados en un país en donde los márgenes, hay estudios, en la revista Fortuna vamos a tratar de trabajar este tema, hay estudios que demuestran que en este país, estas grandes empresas han tenido márgenes históricamente altos, en ningún lugar del mundo han tenido los márgenes, que no es otra cosa lo que invierto, lo que gasto, lo que gano, ese margen es históricamente alto. Entonces, me parece que no es por ahí, no hay temas ni de expropiación, no hay temas ni de mayores impuestos a las herencias, incluso te adelanto también, Julio, que el impuesto a las grandes fortunas, acá en México, por ahora no se va a trabajar nada en ese sentido. Híjole, Claudia, pues muchas gracias por estos adelantos, por esta visión de lo que puede venir, que son apenas los barruntos, los bocetos, pero bueno, por ahí van caminando las cosas. Claudia, pues estar atentos, dices que esta va a ser la semana del presupuesto. Semana del presupuesto, la mejor expectativa, si no sufrimos de este síndrome del filibusterismo, en Estados Unidos ya se curaron del filibusterismo, porque los demócratas y los republicanos, incluso los demócratas que estaban más enojados, pues votaron a favor de un presupuesto histórico. Acá en México, creo que deberían también de cerrar filas, porque van a cuestionar Tren Maya, van a cuestionar Pemex, van a cuestionar todos los proyectos. A mí me gustaría ver a los legisladores pugnando por más presupuesto para salud, pugnando por más presupuesto para educación. Ahí los quisiera ver, no nada más golpeando al presidente en temas políticos. Creo que por ahí van a cerrar filas, porque les interesa también que les aprueben, porque ya no hay estas partidas, ¿te acuerdas? Esta especie de los ramos que les daban a los legisladores para que ellos decidieran. Eso ya se acabó. Entonces van a tener que trabajar el presupuesto en serio, según yo, Julio. Muchas gracias. Claudia Villegas, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes para seguir hablando de economía con visión social. Gracias, Claudia. Eso queremos. Julio, un abrazo a todos. Feliz inicio de semana.